Y mucha atención, tulueños y vallecaucanos, porque mañana se realizará una importante jornada en la Casa del Consumidor en Tuluá, pues allí se realizará el Día de las Soluciones para brindarle asesoría y atención a los diversos inconvenientes que tienen los proveedores y los usuarios. Aquí le contamos de qué se trata. Quiero contarle a la ciudadanía sobre uno de los servicios importantes que tiene la Casa del Consumidor de Bienes y Servicios, que es el servicio de arreglo directo. El servicio de arreglo directo es un espacio amigable, eficaz y alternativo para la solución de inconvenientes entre proveedores y consumidores, que es mediado por un abogado de la Casa del Consumidor que no toma parte por ninguna de las dos, sino que les dice a la luz del estatuto cuáles son los caminos que deben seguir para solucionar sus controversias. En este orden de ideas, el próximo 28 de abril vamos a llevar a cabo en las 16 casas regionales del consumidor de bienes y servicios y en las 9 casas locales que están en la ciudad de Bogotá el Día de las Soluciones. ¿Qué es el Día de las Soluciones? Vamos a volcar toda la Red Nacional de Protección al Consumidor para llevar a cabo la mayor cantidad de arreglos directos que podamos. Para eso invitamos a la ciudadanía, a los ciudadanos del municipio de Tula y a los ciudadanos del departamento del Valle del Cauca a que se acerquen a la Casa del Consumidor, inscriban su caso previamente para que el 28 de abril lo podamos llevar a cabo. El Día de las Soluciones se realizará en la Casa del Consumidor ubicado en el Bicentenario Plaza. Estos servicios serán gratuitos. Las atenciones, las capacitaciones, el servicio de arreglo directo son totalmente gratuitos y lo único que tienen que hacer es acercarse a la Casa del Consumidor. Lo que les pedimos a los ciudadanos si quieren acceder al servicio de arreglo directo o a cualquier orientación con temas de vulneración de sus derechos como consumidor es que traigan la documentación que nos informe y que nos ayude a saber con profundidad qué es lo que está pasando con su caso. Entonces si nos quieren traer las facturas, si nos quieren traer radicados, si nos quieren traer toda la información que ellos han tenido para nosotros analizarla y revisar cuál es el camino a seguir. Las personas que tengan alguna inconformidad frente a algún servicio o producto, primero deberán realizar la reclamación directa al proveedor y si no son atendidas las reclamaciones, ya pueden acercarse a la Casa del Consumidor. Cualquier tema que ustedes sientan que sus derechos como consumidor han sido vulnerados, entonces ¿qué puede pasar? Puede pasar que ustedes compren algún producto y el proveedor no les responda por la garantía, acérquense a la Casa del Consumidor. Si ustedes sienten que sus datos personales han sido vulnerados, también se pueden acercar a la Casa del Consumidor. Si ven que hay algunas cláusulas abusivas en los contratos que ustedes firman, acá también los podemos atender. Y por ejemplo en tema de comercio electrónico, si ustedes compraron algún producto en el comercio electrónico y no se los entregaron a tiempo o el producto que llegó no fue el promocionado, también se pueden acercar a la Casa del Consumidor a recibir orientación. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 pm. Les recuerdo que estamos en el Centro Comercial Bicentenario, en el segundo piso, en la calle 28, número 1938.